Media hora con el talento, Mauro Quintero Maki Sound Hola Liz, buenas noches, que tal, como vas, me escuchas bien, excelente, gracias, me alegro, te cuento que intenté hacer la prueba varias veces y cada vez se conectan más personas, he comentado la amistad nueva que surgió contigo, las expectativas que tiene, que debe tener Cartagena con tu trabajo y tu labor social, entonces son tuyos los micrófonos, adelante. Primero que todo vamos a darle gracias a Dios, porque Él es quien permite que estemos en esta noche maravillosa contigo y todos tus seguidores, ya que nos tocó primero por este medio, que te hemos presentado una serie de inconvenientes, pero lo importante es que seguimos acá a cumplir. Ajá, así es, bueno, sí, así es. Bueno, ante todo, muy buenas noches, me presento, mi nombre es Liz Navarro, hacemos parte de un proyecto que se llama Para todas, para todas es mostrar su talento, yo creo que esta es una oportunidad para que cada persona aporte su granito de arena y este es el nuestro, para que tú, que eres una persona muy talentosa, a mi estimado Mauro Quintero, y todos esos amigos al cual pertenecen tu círculo, también puedan tener este espacio para ellos. Solo tienen que escribirnos en nuestro interno, y así agendar, para que muestren todo ese talento que el mundo necesita ver y escuchar. Recordémosle a las personas, sobre todo a los talentos, aquellos que están escondidos y quieren dejar de ser invisibles, recordémosle la página, el fanpage de ustedes, y a qué se dedican. Bueno, la página se llama Dabercol Radio Streaming, hacemos en vivos los días miércoles, viernes, domingo y lunes, tenemos diversos programas, esta franja que empezó hoy se llama para mostrar el talento, las personas que desean mostrar su talento, media hora mostrando tu talento, entonces, ¿la íbamos a inaugurar contigo o la vamos a inaugurar contigo ese talento maravilloso que es? La vamos, la vamos a inaugurar, claro que sí, aún tenemos tiempo, y yo estoy muy contento y agradecido con ustedes por el espacio, y yo lo comenté esta tarde con algunas personas, con mi familia inclusive, y están a la expectativa. Hay personas que saben lo que hago, pero de pronto no conocen por menores, y este espacio se presta para eso, para contar anécdotas, incidencias, los trabajos que hemos tenido para llegar a lograr ciertos objetivos. Entonces, te agradezco nuevamente, y listo, está bien, ¿no? Disponible para comentarte lo que desees saber, y de paso que se entere tu audiencia y lo que está conectado acá a mí. Bueno, yo creo, quiero primero que nos hagas un pequeño resumen, primero hablar la persona detrás del artista, Mauricio Quintero Valderrama. ¿Quién es Mauricio Quintero Valderrama? ¿Cómo definirías exactamente a Mauricio Quintero Valderrama, que es tu nombre? ¿Cierto? Nombre de pila, sí, Mauricio Alejandro Quintero Valderrama, un nombre bien largo. Bueno, definirlo en una, dos, tres palabras es difícil, porque yo hago de todo un poco. Cartagenero, desde pura cepa, como dice la gente del interior, Cartagenero Neto, padre de dos hijas. Me he dedicado a trabajar en el ambiente musical desde hace 30 años. Cuando digo ambiente musical, me refiero a todo lo que envuelve el ámbito de la música, porque cuando hablamos de trabajar en música, pensamos que es, o es cantante, o ejecuta un instrumento, pero hay algo más que eso. Alrededor del artista hay muchas cosas. Está el sonidista, de las luces, el representante, el arreglista, el productor. Entonces, yo he estado en cada uno de esos espacios en un momento determinado de mi vida. Entonces, para resumir, sí, he trabajado en el ambiente musical hace 30 años. Estoy contento con lo que hago. Soy muy feliz. Gracias a Dios trabajo en lo que me gusta, por eso disfruto lo que hago. Yo le digo a la gente, yo no necesito vacaciones, porque mi trabajo es una fiesta. Literalmente, mi trabajo es una fiesta, yo trabajo en fiestas. La paso bien, llego a mi casa a descansar y a seguir preparando lo que voy a hacer al día siguiente. Bueno, yo creo que eso es lo más importante, que tú disfrutes lo que haces, y eso es un mensaje para todas aquellas personas que se dedican a diversas cosas. Disfruten lo que hacen, que eso es lo que queda, ¿no? Bueno, coméntanos, nuestro querido Mauricio, ya nos has comentado que eres de Cartagena, de pura ceba, por eso llevas el caribe en tus penas y en tus instrumentales. Estás en estos momentos promocionando algo que me parece espectacular. Ya tuve la oportunidad de acá de que el cuerpo se moviera solo con solo escuchar tu ritmo. Gracias, para mí es un honor que una mujer tan alegre y tan hermosa como tú me diga eso, que ya tuviste tras bambalinas la oportunidad de escuchar la música. Obviamente se nota que eres una buena periodista porque estuviste estudiando antes de encontrarte con la persona. chévere, me gusta que te haya divertido la música que yo hago. Sí, sí, es un EP, un EP que consta de cuatro sencillos, y gira en torno a la música del caribe. Uy, mi gata, mi gata se atravesó, desastre. Bueno, sí, sí, en vivo, en vivo. Son dos gatas y las tengo demasiadas posicionas y pasan encima de mí. Bueno, decía que es un EP influenciado por ritmos del caribe bastante, con una particularidad que suena como a la música del caribe de los ochenta y de los noventa. No suena tanto como a la música del caribe de hoy. No sé si recuerdas, tú eres muy joven, pero no sé si recuerdas ahorita hablar del Festival de Música del Caribe. Era un espectáculo hermoso, bello, mágico. Y así sonaba la música en ese festival aquí en Cartagena, en los ochentos. Entonces, un día, después de haber hecho trece temas, donde hay fusiones de house, con chilao, con deep house, con folklore. Un día quise hacer algo bastante caribeño, instrumental, y me salió un tema muy chévere, y su video recorre las islas del archipiado de Rosario. Me gustó tanto que quise hacer algo con un poquitico más de sabor. Hice el tema Cartagena-Caribe. Me gustó demasiado, y tenía la alamusa aquella, y hice otro tema más, Olvidar tu nombre, lo canta Jonah Brown. Y quedó tan sabroso que dije, bueno, voy a seguir, voy a seguir, voy a aprovechar. Haciendo todo esto, hice cuatro temas, imagínate. Olvidar tu nombre, con Jonah Brown que lo canta. Punto G, tiene house con Gaita San Jacintera. Gustavo Mejía es quien la interpreta. Y escribí también un tema, bueno, también escribo, ¿no? Escribí un tema también donde alguien le quiere, está orgulloso de su pareja, quiere hablar de ella. Entonces, este tema lo llamé, hoy quiero hablar de ti. Necesitaba una voz femenina, bastante sutil, bastante versátil, poderosa, y pensé en una amiga que se llama Verónica Orozco. La grabamos y salió el tema. No seguí produciendo porque, caramba, serían cinco, no voy a dejar cuatro, porque lanzar uno es tan difícil en Cartagena. Ahora imagínate cuatro. Entonces, me quedé con los cuatro temas caribeños. Los artistas que participaron en la grabación estaban muy contentos, agradecidos inclusive, pero ellos me hicieron a mí un favor, y sin embargo están agradecidos por mí. Y después venía el lanzamiento. Bueno. Imagínate. Sí, sigue, sigue. No quiero que me hables en particular de este título que lleva a tu nueva producción, porque me parece un poco curioso, que se llama Del Caribe del Carajo. ¿A qué se viene el nombre o de dónde salió el título? Bueno. Pero, disculpa, yo quiero que pongamos como en contexto a las personas que nos están viendo y escuchando, que nos coloques un poquito de ese soncito, ese instrumental, que se llama Del Caribe del Carajo, para apreciar un poco más y dejarnos contactos a esta hora de la noche. Así la gente también se va sintonizando aún más con todo lo que estás haciendo. Claro. Ahí escuchan una sesión de House con la gallita San Jacintera. Ese tema se llama .g, pero Del Caribe del Carajo, ¿por qué? Sé que los costeños, los caribeños, cuando vamos a otro sitio o nos preguntan, ¿de dónde son ustedes? De Cartagena. ¡Uy, del carajo! Bueno, no dicen del carajo porque cachaco no usa mucho del carajo. Pero, pero, yo utilice la expresión nuestra. Hay turistas. ¿De dónde estás tú? De Colombia. Algunos. ¡Oh, chévere! Pero yo, bueno, puse del Caribe, del carajo, porque todos los temas son caribeños. Y quería utilizar una expresión nuestra de aquí. Y termina con un signo de admiración para que lo pronuncie, lo pronuncie como es del Caribe. ¡Del carajo! Después venía otro. ¿Perdón? Sí. Después venía. Yo le expresé del carajo. Perdón, no te escuché. Yo le expresé del carajo, esa expresión costeña que utilizamos mucho por acá, por nuestra costa. También viene de una particularidad que se utilizaba en los barcos. ¿Sabes que en la parte de los barcos tenía algo que se llamaba? Claro, allá arriba. ¿Qué carajo entonces mandaba? Sí, ¿dónde va el vigía? ¿Dónde va el vigía? Aquel que se durmió y no le avisó al capitán del hielo con que se trae el Titanic. Claro, allá arriba. Sí, sí. Te vas con el carajo. Te vas con el carajo. Aquí hay las personas que nos están viendo para que de pronto sepan de dónde sale esa palabra del carajo que utilizamos mucho acá en nuestra costa. Exacto. Bueno, entonces, para apoyar la producción musical, el audio, venía la parte visual, los videos, y después de eso, encima de eso, la carátula del EP como tal, del CD, porque yo imprimí ciento y pico de CD, lo obsequié todo. No quería ser yo todo sólido, tampoco me da la cabeza para tanto. Hablé con una queridísima amiga, Saiz Julio, ella tiene un oficio que se llama diseñadora multimedia. No sé qué diferencia hay entre eso y diseñadora gráfica, no sé. Y se inspiró y me hizo la carátula que tiene el CD del canal. Y los videos, bueno, el video Cartagena-Caribe recorre la ciudad amurallada, toda la ciudad amurallada la muestra. Yo la canción la he utilizado para mostrar a Cartagena por fuera. La he mandado a algunas embajadas, la he mandado a algunos colombianos que viven por el país, y le trae muchos recuerdos. La canción, el tema punto G, punto G porque el instrumento que quería resaltar es la gaita, y gaita es con G. La gente se va para otro lado, pero es por eso precisamente, punto G por la gaita. Fue firmado en, fuera de Cartagena, fuera de Cartagena, una modelo muy bonita, con el gaitero que ejecutó la gaita, el instrumento. Y quería resaltar en el video una relación más que sensual o sexual, como para diferenciarlo de los otros videos comerciales, porque la gaita es un instrumento espiritual. La gaita es un instrumento, es un instrumento muy sencillo, muy bonito. Entonces no quería convertir en sexual el video. Se puede considerar un instrumento ancestral. Bueno, vamos a aprovechar un minuto de este tiempo para saludar un poco a todas las personas que te están viendo y apoyando a esta hora. Por ejemplo, Ramón Moncho Caribe dice, saludos a Mando, de parte de Moncho González y el grupo Caribe. Un fuerte abrazo. Sí, Moncho, Moncho, Moncho Caribe. También Sabanero es un amigo que siempre nos apoya desde Montería. Un fuerte abrazo para él. Gloria Miranda también está conectada apoyando tu talento, mi estimado amigo. Eliezer Cardona, Jaime, Aula Huelvas. En fin, hay muchas personas que en este momento quieren escuchar. Muéstranos un poco, ponnos a gozar a esta hora en este domingo. Que necesitan, mejor dicho, esa energía ancestral de esos instrumentales. Saludos por ti, Mauricio Quinter. Fusion House con merengue y algo del Caribe. Ese instrumento se utilizaba mucho en la música del Caribe, sobre todo en la música isleña. El instrumento melódico. Y un saxo tradicional. La voz de Jonas Brown. Un muchacho de Turbaco, espectacular voz. Buena energía en la tarima. La letra quiere mencionar que podemos olvidar a una persona sin guardarle rencor. Podemos simplemente desarmar el corazón y olvidar. Sin rechazar, sin rencores. De 0, 0, 0, 0, 0, 3. ¿Para qué marcan? El videoclip de este tema se firmó también aquí en Cartagena, en la ciudad amurallada. Me gusta mucho mostrarla. Cartagena tiene muchos rincones bonitos. Tiene muchos sitios para mostrar, para mostrar, para hacer videos. Un video bastante nuevo para mí. Utilizamos varias cámaras al mismo tiempo, varios ángulos, varios niveles. Los protagonistas son dos actores, una colombiana que está en Ecuador y un muchacho cartenero que trabajó en una novela que se llamó Los Niches, del grupo Niches. Y algo así, el muchacho, me acompañó gente talentosa. La cámara juega en la encuadro, también, excelente. Yo no me cansé de escucharla. Dime. Suena, 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 suena para pasar un domingo agradable y dejarse contagiar de esa música. Que realmente creo que al escucharla el cuerpo tiene vida propia. Es indudable no contagiarse de la alegría que produce al oírla. Paula Buelvas Cárdenas dice, saludos Mauro, aquí está su periodista. Gente que le pone el alma, gente que apoya el talento. Así que eso es lindo, saber que hay personas que te apoyan por lo que haces. Y se ve que eres una persona llena de luz y mucha alegría. Y por eso tienes a estas personas maravillosas que están conectadas para ver ese talento que Dios te regaló. También, Joe Pérez dice, saludos, bendiciones. Y si ha descorrido, dice, en sintonía. Marlis, Mariana Barro, también te envía saludos. Y Ruiz Cantillo, Omar, dice, gracias, Luis. Aquí te dice, Monteriana, bella, ladies, Agamé, dice, me encanta. La gente que tiene talento y sale adelante. Que se muestra tal y como es y mantiene siempre su humildad. La gente es un mensaje muy bonito y muy cierto. Yo creo que lo más importante que tiene que tener un artista es eso. La humildad. Cierto, mi estimado Mauro. Claro, y hablando de humildad, fíjate, estoy viendo ahí entre las personas que están conectadas a un gran DJ investigador. Frey Lordui, fíjate, está conectado. Es una persona investigadora de la música ancestral, de la música caribeña, de la música tropical. Un magnífico DJ, inclusive ha tenido varios trabajos audiovisuales. Ha sido apoyado por un ente gubernamental. Han hecho varios videos de sus investigaciones. Entonces me alegra que Freddy esté por ahí asomado mirando. Te voy a mostrar. Este tema suena inicialmente como sonaba a la música dance de los noventa. La música venía de Europa, de discoteca, del inicio. Pero realmente es un merengue. Me gusta la música retro bastante. Y la letra de esta canción es contrario a la anterior. Esta habla de una persona que está orgullosa de su pareja y quiere mostrarla públicamente. Quiere decirle al mundo lo feliz que está con esa persona. La escribí pensando en que podría ser colocada en bodas. En bodas, al principio de la fiesta, como tema para el primer baile de los novios. Y ha gustado. La voz es de Verónica Orozco. ¿Está bailando? ¿Está bailando? ¿Está bailando? Y lo que veo y escucho es que le pones alma a lo que haces. Se escucha en las letras, se escucha en la composición, en la estructura. Realmente un excelente trabajo. Es algo que admiro. No es solo de ti, sino de todos esos artistas que le ponen el alma a cada cosa que hace. Entonces, me regalas un minuto para decirle a todas esas personas que nos están viendo que tenemos un espacio en Dabercol Radio Streaming donde puedes mostrar tu talento. Así que solo debes escribirnos al interno y así podemos tener esa oportunidad de que muestres todo eso que tienes guardado y que el mundo necesita para ver. Así que ya sabes, a través de nuestra página Dabercol Radio Streaming lo puedes hacer. Seguimos, Mauro, mostrando un poco más acerca de esas maravillas que tienes guardaditas. Bueno, terminando del caribe del carajo, hicimos la primera gira de medios y un gran lanzamiento en el multicentro La Plazuela. Ese día me invitó Miriam Negrete, La Voz que enamora, una cantante de vallenato, que iba a lanzar un tema. Hubo un gran montaje de sonido, de luces espectacular, cámaras por todos lados. Entonces, a mí me dijo, Mauro, acompáñenme. Y yo, caramba, yo estoy continuando la piel. Entonces, es mi amiga, la apoyé, pero de paso hice también mi lanzamiento. ¿Verdad? Entonces, ese día, bueno, fueron los artistas en vivo. Fue Verónica Orozco, la que canta este tema. Fue Jonas Brown, fue el gaitero Gustavo Mejía. Hicimos el lanzamiento en vivo, en vivo. Chévere, chévere. Entró la pandemia, ¿verdad? Seguido de eso, entonces la cosa quedó fue todo virtual. No pude continuar con la gira en vivo. Quedó todo virtual. Y con varias revistas, varios medios, inclusive. Tengo el lunes algo con un canal del interior que se llama TV Centro. Les gustó mi propuesta, entonces, bueno, eso va el lunes. Bueno, ¿qué pasa? Que yo, bueno, voy a aprovechar el tiempo en algo. Hace dos o tres años, tenía un tema guardado que hice con unos amigos de mi adolescencia. Unos amigos de... Con los que comencé en esto de la música en el año 77, por allá. Había de todo en ese grupo. O hay, porque estamos vivos todos, gracias a Dios. Cantantes, músicos, guitaristas. Y uno de ellos escribió una canción. Se llama Viernes por la noche. Inspirado en las películas aquellas de los años 80, donde en la película, la juventud, los personajes esperaban el fin de semana para ir a la discoteca a sacarse el estrés, bailando. Porque todas las películas de esa época eran de baile. Mi amigo Ernesto Correa escribió la canción. Y la dejó ahí. Hace tres años la desempolvamos. Tenemos cantantes en el grupo. Entonces, Ernesto Correa escribió la canción hace rato. Gerardo Díaz puso la voz, la canta. Y yo me encargué en la producción. Hice toda la producción audiovisual, tanto la música como el video. Y aproveché el aislamiento social de la pandemia. Y dije, bueno, voy a hacer ya todo. Saqué el tema. Y está pendiente el lanzamiento, pero es este. Es Pop Latino. Viernes por la noche. El foro es muy pegado. Cumplimos un sueño. Queríamos hacer música. Perdón, hacíamos música. Porque estábamos haciendo música hace 30 años. Pero no teníamos un tema de nosotros. Entonces, uno de nosotros lo escribió. Uno de nosotros la cantó. Y uno de mi grupo. Bueno, el grupo se llama Zodiac. Hizo la producción. Eso fue hasta hace como dos semanas, creo. Mi gata otra vez. Mi gata, mi gata, mi gata. La pechillona. Bueno, entonces. Me han quedado alguito, alguito por ahí de tiempo libre. Ya tengo el tema para después de la pandemia. Hice un electrolatino bastante pegajoso, rumbero. La canción se llama Estoy Aquí. Tiene una letra que habla de una persona que es incondicional con sus amigos. Y les recuerda. Si no entiendes lo que pasa, estoy aquí. Si algún día no entiendes tu manera de existir, estoy aquí. Más o menos eso dice la letra de la canción. Y esperando que pase esto. Porque ya la voz la va a poner una chica que se llama Jielka. Ella fue finalista. Llegó hasta el sexto lugar en el Factor X. Buena voz. Magnífica, espectacular. Bueno, estamos esperando que esto pase para ir a grabar y lanzarlo. Espero, pues, contar con ustedes para mostrarlo también. Viernes por la noche. Por supuesto, acá, sabes que las puertas están abiertas para ti, para todas esas personas que quieran darse a conocer. Aquí ponemos nuestro granito de arena. Así como esas personas que están conectadas visualizando también lo que están haciendo. Mi estimado Mauro, a veces el tiempo es muy corto. Ya que ahorita empezamos también el programa en Dabble Podcast. Aquí queremos seguir disfrutando de verdad de ese talento innato que brota por tu esencia a través de tus canciones, de tus instrumentales. Como te cuento, a veces el tiempo es muy corto. Yo quiero que invites a todas esas personas que te están viendo, cómo pueden conseguir tus canciones, cómo te pueden conseguir en Instagram, en YouTube, en Facebook, para que así te puedan apoyar directamente desde tus plataformas. Claro, claro que sí. Muchas gracias por recordármelo. No haya quedado en cuenta, fíjate. Sí, sí, Mauro Quintero es un nombre con el que me voy a conocer. Y así aparezco en todas partes. Facebook, YouTube, Mauro Quintero. En YouTube encuentran, tengo 18 temas. Todos están en YouTube. Y hay tres álbumes de listas de reproducción. En uno está, en dos está toda mi producción. En otro hay música que grabé en vivo con otro grupo. Yo estuve con un grupo de reggae hace mucho rato. Y hay música ahí tocada en vivo también. O sea, es un canal bastante divertido, mi canal de YouTube. Mauro Quintero. Facebook, Mauro Quintero. Instagram, Mauro Quintero B Corta. Mauro Quintero B Corta. SoundCloud, también. Los que tengan aplicaciones de celular, aparezco con Mauro Quintero B, también. Y en todas las plataformas de música, Spotify, Diesel, Tigo, Music, Movistar, Claro, etc. Aparece el EP. Mi segundo EP es Cartagena Caribe. Porque tengo un primer EP que hice hace tres años. También aparece. Entonces aparecen dos EP. Mauro Quintero, unas fusiones. Se llama Chandel. Y este, Mauro Quintero de Caribe del Carajo. En todas las plataformas de música. Bueno, Mauro, se sabe que por cuestiones que se están viviendo actualmente, la música como tal, está pasando un momento difícil. Las personas que viven de esto. ¿Cuál es tu mensaje para ellos? ¿Cuál es tu mensaje de positivismo para todos esos colegas tuyos que están viviendo de pronto el estrago de esta situación actual? Ya como para finalizar, un mensaje positivo para ti que me estás escuchando y para todas esas personas. Bueno, hay varias cosas. Primero, en la música es terapia. Así que cabe en cualquier momento, en cualquier medio. Así estemos pasando estos momentos difíciles. Si venga un DJ transmitiendo en vivo a un cantante, no digan desconsiderado. La gente muriendo y sigue cantando. No, eso es terapia. Eso puede ser parte de la solución momentánea. Para que la persona se desestrese. Porque recordemos que el aislamiento aumenta el nivel de estrés. Entonces, ver estos en vivo, y por lo menos estas entrevistas también son fabulosas. Se enteran de cosas que no sabían. Primero que nada, la gente que lo siga. Y no lo miren como que el músico o el DJ está fuera del tiesto. No, no, él está llevando un momento de paz. Sigan reinventando y reintentando monetizar o recibir ingresos a través de esas transmisiones porque no hay otra en este momento. La gente se va a acostumbrar y va a entender. Los que trabajamos en eventos, hasta diciembre, si acaso, no podemos hacer más nada. Entonces, aprovechen, únanse y apoyen a los artistas, a las personas que tienen sus contactos artistas y están haciendo transmisiones en vivo. Apóyelos. Con donaciones. Por ahí dan cuenta, etc. ¿Qué más? Reinvertarse. Reinventarse. Sí, sí. Un consejo muy personal al artista. Si está transmitiendo en vivo, que sea como un concierto, como cuando se pone la mejor pinta, la mejor actitud ante el público. Así está en la casa porque es un concierto. La gente que lo va a apoyar, que va a donar, quiere seguir viendo al artista aquel que bajó de la nube, el que bajó de una nave espacial. Así está en su hogar. Y, de pronto, inventemos a la gente y la metamos en la rumba, pero, por favor, no consumamos licor mientras que estemos transmitiendo. Si lo estamos haciendo para recibir ingresos. Si lo estamos haciendo solamente para llegar, hágale. Porque la gente decide, no tiene para comer y si tiene para beber, entonces no lo apoyan. Es un consejo muy personal. Me disculpan si hierro a mis amigos del alma. Tomen el sol, como sea, tomen el sol. Porque este encierro nos evita una cantidad de cosas naturales que nos beneficien. Tomen el sol como cuando puedan, como puedan tomar el sol. El artista que sea la parte amable de su familia. Este aislamiento produce estrés. Hay caos interno entre el artista que sea el mediador, que calme a la gente. Que sigan produciendo, haciendo música. Que no pierdan la fe, que no pierdan la inspiración. Porque esto no es toda la vida. Esto pasa ya. Entonces, que no nos coja con las manos abajo. O sea, que tengamos algo nuevo para mostrar apenas salgamos. Hay que reinventarse. Bueno, de verdad que acabas de decir unas palabras muy hermosas y muy ciertas. La verdad que siempre hay que reinventarnos. Que a todas esas personas, a todos esos artistas, los invitamos a eso, a que se reinvente, a que hagan lo que les guste sin imputar las críticas. Al contrario, vamos a apoyar. Porque de eso se trata. Juntos hacemos la diferencia. Y por eso, a través del Double Call Radio Streaming, con esa media hora mostrando tu talento, nosotros ponemos también de nuestra parte. Este mundo es maravilloso. Yo creo que la música es magia. Toca corazones, toca almas, toca vida y transforma. Así que muchísimas gracias, mi estimado amigo, por tu tiempo, por tu espacio. Y les tiendo la invitación para ahorita a las nueve, empezamos con nuestra transmisión, donde puedes pedir tu canción, la que desees, a través de nuestros comentarios. Bueno, Liz. Y también te invito. Mauro, me vas a disculpar. Te tiendo la invitación también, porque vamos a armar una rumba virtual. Vamos a armar una rumba virtual. Igual para también expresar a todas esas personas que desean o necesitan esa terapia que se llama Musca, Alegría y Sabor. Me apunto. O sea, si alguien es a la gente, no sé, saca otro. Me apunto, me apunto. Cuenta conmigo. Claro que sí, me interesa. Quiero sonar un rato. Yo he hecho varias transmisiones de mi música, de otras mezclas, de música anglo. Pero son transmisiones abiertas. Yo quiero una... Me hace falta una fiesta, una rumba. Entonces, cuenta conmigo. Cuenta conmigo. ¿Me diste las gracias ahora? No. Yo soy quien les doy las gracias a ustedes. Y en nombre de todos los artistas, porque ustedes han creado un espacio que hacía mucha falta. Voy a postear en mi muro. Tengo bastantes amigos artistas para que anoten y vean cómo llegarán a ustedes. Creo que te va a llover muchas solitudes de este tipo de espacios. Espero que les alcance el tiempo para todos ellos. Bueno, muchísimas gracias. Las puertas están abiertas para ti y para todas esas personas que desean, de verdad, regalarnos de su tiempo y de su talento. Esta es tu casa y la... Muchísimas gracias, Mauro. Realmente es gratificante conocer personas como... Muchas gracias. Recuerden, del Caribe, del carajo, Mauro Quintero. Un beso, está muy hermosa. Un beso, chao. Gracias. Chao. Chao.